Música Bienvenidos a Insignia Digital, la sección en la que destacamos lo que pasa en las redes sociales del Comando General de las Fuerzas Militares. Iniciamos con Facebook. Donde resaltamos la gran participación del digno representante del Ejército Nacional de Colombia, Wismar Lufumí, en el numeral Desafíos Superhumanos. Muchas felicitaciones para él. Yo creo que se notó mucho en el desafío cada vez que gritaba por mi Ejército Nacional, porque a pesar de que hace poquito me llegó la OAP de retiro de la institución, siempre la llevo en mi corazón. Y soy muy agradecido con mi institución porque, pues gracias a ella, saqué mi familia adelante. Entonces, no sé, lo hacía como ya voluntariamente llegaba la victoria. Siempre lo doy gracias a Dios, a mi Ejército Nacional, a mi familia y, pues, a toda Colombia que me brinda su apoyo también. Vamos con Instagram. Vemos aquí la subfase de combate en recinto cerrado. En este entrenamiento, las Fuerzas Especiales desarrollan habilidades y capacidades para apoyar operaciones militares en ambientes urbanos. Numeral Unidos Somos Invencibles. Andrés Felipe escribió, Que vivan nuestros héroes. Un gran abrazo desde el departamento del Chocó. Y Betty Guión Murillo dijo, Dios les protege y sea el justo bien y paz para todos los pueblos y sus gentes en Colombia y el mundo entero. Amén. Infinito. Y finalizamos este repaso por nuestras redes sociales con Twitter. Donde rendimos un homenaje muy especial al cabo primero de Infantería de Marina, Luis Alfredo Quendo, quien en operaciones militares en Tumaco murió luchando por la seguridad de esta región. La bandera de Colombia seguirá hundeando con más fuerza en su nombre. Elevemos oraciones por su familia. Es hora que tú compartas tus experiencias con nuestros héroes de tierra, mar y aire, a través de nuestra aplicación que ahora la puedes descargar en Google Play y App Store como Fuerzas Militares de Colombia y enviarnos a través de ella todas tus imágenes y mensajes en la sección Reportero Camuflado. Síguenos en Facebook, Google+, y YouTube como Fuerzas Militares de Colombia, en Instagram y Twitter como arroba fuerzas mil col unidos. Somos invencibles. Hasta pronto.